Vamos a ver el primero de los casos que tenemos en la mañana de hoy. Este caso nos los envía el señor Franklin Suárez, desde Nueva Cazarapa. Y Franklin, el tema que nos propone es el tema de la custodia del dinero en efectivo dentro del condominio. Franklin pregunta cuál sería la mejor opción para manejar las divisas en efectivo recaudadas en el condominio desde el punto de vista del control interno. Y este es un tema muy importante, muy interesante. Desde que empezó este proceso de, puedo decirlo, de dolarización, no me gusta mucho darle ese tema de la dolarización, pero entiendo que es el tema con que usualmente lo manejamos. El pago en efectivo se ha convertido en una práctica usual, permanente, cotidiana. Y una de las cosas que más me preocupa es el tema de la custodia. ¿Por qué nos preocupa? Primero porque se pueden llevar en un espacio muy pequeño una gran cantidad de bolívares en caso de que exista un robo, un atraco, como ya ha ocurrido. Yo particularmente he sabido de tres casos puntuales donde han ingresado con violencia, con amenazas a los inmuebles de las personas que son custodios del dinero de los condominios y se han llevado el dinero proveniente de cotas ordinales o extraordinarias. Esa es una de las cosas que nos preocupa. Y la otra preocupación está justamente lo que decía Francisco Hernández, de que la custodia en manos de uno o varios vecinos pudieran generar malos entendidos, erróneas interpretaciones, se pueda prestar para realizar transacciones financieras no aprobadas por las comunidades con propietarios. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? En el foro chat que tuvimos la semana, hace dos semanas atrás, hubo la participación de la empresa bancaria, de la institución bancaria de Banesto, hablando sobre la cuenta custodia. Un instrumento que se le presenta a los condominios, se le puede ofrecer a los condominios para que realicen el depósito de ese dinero bajo las condiciones que ellos se desean. La opción fue suficientemente conversada, de hecho aparece colgado un video con toda la explicación en nuestro canal de YouTube, Mi Condominio TV, al cual le invitamos a visitar para que usted pueda tener de primera mano cuál es ese producto financiero disponible para los condominios y que lo puedan evaluar en la comunidad de copropietarios. No es una decisión que debe tomar solamente la Junta del Condominio o el administrador. Debe convocarse a asamblea, debe pasarse una consulta por escrito en caso de que la asamblea no sea conveniente, como lo está haciendo en estos momentos, con toda la información, con toda la documentación que representaría tener una cuenta custodia, no solamente en Banplus, sino en otras entidades que también las están ofreciendo. Esa información, por supuesto, debe ser bien revisada, que las personas puedan aclarar sus dudas, ver los pros y los contras, porque todavía existe alguna resistencia por parte de la ciudadanía a depositar el dinero en las cuentas bancarias. Pero estos son procesos, los procesos se dan paso a paso, van generando confianza por los usuarios en las medidas que ellos pueden ver que son efectivas, que funcionan, hay que ver el tema de los recargos. Toda esa información debe ser bien dada a la comunidad para que tomen decisiones. Ahora, ¿qué pasa mientras no se abre una cuenta custodia o no se maneja dinero fuera del país? Hay medidas de seguridad. Los expertos en seguridad nos han dado sus recomendaciones acerca del lugar donde debe depositarse. No recomiendan que sea en la oficina de administración particularmente, o si lo hacen de esa manera, debía tener unos resguardos de seguridad, una caja de seguridad en un sitio al cual no puede ingresar ningún otro miembro autorizado, en el caso de que así sea. Y además de eso, no debe publicitarse a ningún propietario donde está el dinero. Otra de las recomendaciones que los expertos en seguridad nos han dado es que los pagos no se hagan en las fechas en que los proveedores van a retirar sus pagos o hay visitas de personal externo. Hay días para recibir esos pagos, tratar de no hacerlos en los pasillos del edificio o en las áreas comunes del edificio, sino guardar todas las medidas de seguridad necesarias para hacer eso. Y la otra recomendación que nosotros les podemos dar es que no esté depositada solamente en, o que la custodia no repose solamente en manos de un solo vecino propietario, sino que pueda estar dividida en dos o tres personas que hemos llamado nosotros usualmente y en forma muy oposa hemos llamado esos vecinos honorables, esas personas que sabemos que van a tener un buen resguardo del dinero, que no ofrecen riesgos para la seguridad de ese dinero, que pueda estar dividido en dos o tres partes. De manera tal que si por esas cosas de la vida a uno de ellos les ocurre algo, pues la cantidad que se pueda perder no sea lo suficientemente importante. Esto es una de las cosas que hay que avisar. Y además de eso, tener en consideración las personas que son custodiarias de su dinero, tienen que entender que tienen esta gran responsabilidad y que se pueda dictar un reglamento para saber qué hacer en caso de pérdida. Que no sea una sorpresa para la comunidad de copropietarios, sino que todos asuman que si no se toma la decisión de tener este dinero en custodia y va a permanecer a resguardo de uno de los copropietarios, ¿cuál sería la responsabilidad de ese copropietario si existe una pérdida? ¿La pérdida será para el condominio o la pérdida será para el vecino que sufrió ese percance? Esas son las cosas que nos ocurren todos los días, son casos que tenemos profesionalmente la oportunidad de manejar y para los cuales nunca existe una fórmula mágica. Cada condominio tiene un mecanismo propio, tiene unos vecinos muy particulares, hay algunos que pueden manejarse con toda libertad y no existe ningún conflicto, pero existen comunidades en las cuales la tenencia de la divisa genera conflicto. Y como lo dice, y como bien lo sabemos, y lo expresa muy bien el artículo 22 de la ley de propiedad horizontal, todos los asuntos que estén relacionados con o concernientes a la administración y conservación de las cosas comunes son resueltos por los propietarios. No es una decisión que deba estar a cargo solamente del administrador y de la Junta de Tudor Vida. ¿Y cómo es esto? Bueno, justamente nosotros nos reunimos y decidimos cuál va a ser el destino de estos bienes, de este dinero, si lo vamos a manejar en el banco, o va a quedar en custodia de uno de los copropietarios, de los miembros de la Junta o del administrador, y internamente vamos a tomar la decisión de hacerlo, porque tampoco puede ser posible que esa decisión sea vox populi. Hace poco estuve en un condominio donde la presidenta saliente, con muchísimo orgullo, porque de verdad que hay que reconocerlo, hablaba del dinero que había recaudado o el dinero que tenían disponible, como una partida, un fondo para imprevistos, manejado en divisa, y dijo con todas sus letras dónde estaba el dinero, cuánto era y quién lo tenía. Entonces ese tipo de información no debe ser manejada por todo el mundo, debe ser muy bien reservada, pero el destino sí debe ser decidido por los miembros de la Junta, perdón, por la comunidad de copropietarios. Vuelvo y le repito, reunidos, convocados y deliberados en asamblea, o a través del mecanismo de la consulta por escrito. Muchísimo cuidado con el manejo de las divisas, sobre todo en estas épocas tan antiguas. Bueno, son las 8 y 27 minutos de la mañana y ya es tiempo de ir.